Amén Fue la conversación más larga Que El maestro de Galilea tuvo con persona alguna Mientras anduvo en esta tierra De hecho Las escrituras registran Dos ocasiones En la cual El maestro de Galilea Se detuvo A hablar con alguien Ustedes Yo anoche les decía Que mientras Jesús caminó en esta tierra Mucha gente le seguía Mientras Jesús caminó en esta tierra Mucha gente venía detrás de él Porque Jesús por donde pasaba Había un cambio en la vida de la persona Alguien dice amén Jesús está en este lugar Tú necesitas un cambio en tu vida Nadie que se encontró con Jesús Quedó igual Jesús tuvo una conversación Largo Ustedes yo no sé si ustedes han hablado con un amigo Largo y tendido O conocen algún amigo Que de repente Te lo encuentra Y habla mucho 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 Y tú estás loco por irte Pero el amigo sigue hablando Y hablando No sé si te ha encontrado con alguien así O tú te detienes a hablar con alguien Pero la Biblia registra Dos ocasiones en que Jesús Se detuvo a hablar Pero largo y tendido Con esas dos personas Número uno Con la mujer samaritana Que no va a ser el tema que nos ocupa No va a ser nuestro personaje De que vamos a tratar en esta mañana Pero nuestro Jesús se detuvo a hablar largo y tendido Con la mujer samaritana Y con nuestro personaje De esta mañana Yo quiero Que nosotros Busquemos en nuestras Biblias Si tú tienes tu Biblia En tu tablet En tu teléfono O la tienes física Como yo la tengo aquí Yo la tengo en dos cosas La tengo en la tablet En el teléfono Y la tengo también Aquí física conmigo Como quiera que tú la tengas Yo quiero que nosotros Vayamos a la Biblia Para que rápidamente Descubramos De que personaje se trata En esta mañana Hablo largo y tendido Y antes de decirle el versículo Y que sepamos Cuál es el personaje Tengo que decirle algo A este personaje Que Jesús habló Con él largo y tendido Este personaje Le va a dar una pista Habló con Jesús A escondida No digan el nombre No digan Habló con Jesús A escondida Fue a visitarlo En la noche Le estoy dando otra Otra pista De noche a escondida Tal vez No sé si él tenía miedo O si estaba trabajando Y el tiempo que le sobraba O tenía que hablar con Jesús Y esperó que Jesús Terminara de hacer Sus cosas del día Y fue de noche Yo no sé por qué Pero fue de noche La Biblia tal vez Nos dé luz De por qué Él fue a esa hora De la noche Para hablar con Cristo Jesús Un detalle importante ¿Quiénes caminaban con Jesús? No, si tú sabes Dilo Si no sabes ¿Quiénes caminaban con Jesús? A este personaje No caminó con Jesús Y Jesús le dijo a él El versículo más famoso Que tiene la Biblia A este personaje Que no caminó con Jesús Jesús le dijo El versículo Que ha traído Raudal De esperanza A la humanidad ¿Por qué se lo dijo a él? Y no se lo dijo a Pedro Se lo dijo a Juan Pero se lo dijo a él Yo quiero que en esta mañana Usted y yo Abramos nuestra Biblia En el libro de San Juan Capítulo 19 Verso 38 Si lo podemos poner En la pantalla Sería excelente Libro de San Juan Capítulo 19 Versículo 38 Si lo tienes ¿Lo pueden poner allá? Ok Si no Para yo ir avanzando Lo vamos a leer Desde aquí Libro de San Juan Capítulo ¿Qué? Capítulo 19 Verso 38 Y yo voy a leer Dice así Después de todo esto Cuando la Biblia Aquí dice Otra vez Bueno el primer texto Que le di anoche Decía casi igual Después de todo esto Cuando la Biblia Dice aquí Después de todo esto Está diciendo Después De la crucifixión De Cristo Jesús Ya había pasado El camino Jesús ya cargó La cruz Ya Jesús había muerto En la cruz Del Calvario Entonces El escritor bíblico Dice Después Que pasó Todo eso Después Que toda Esa tragedia Sucedió Después que Jesús Dio tu sangre En la cruz Del Calvario Para libertarte A ti Y a mí Del pecado Este versículo Comienza diciendo Después De todo esto José De Arimatea Quien yo dije Quien era discípulo De Jesús Pero Secretamente No sé cuántos Cristianos de la secreta Hay aquí Pero Por miedo De los judíos Rogó a Pilato Que le permitiese Llevase el cuerpo De Jesús Y Pilato Se lo concedió No quiero Detenerme mucho aquí Pero José De Arimatea Era una persona Influyente Muy influyente En esa sociedad Y le pidió El favor Al dirigente Mayor De ese tiempo De que le permitiera Mira permíteme Llevarme el cuerpo Del maestro De Cristo Jesús Y le digo Lo siguiente Pilato se lo Concedió Entonces Vino Y se llevó El cuerpo De Jesús Pero yo quiero Que notemos Como dice El verso 39 Que dice El verso 39 Y también Que Y también Nicodemo Pero cual Nicodemo Porque puede ser Nicodemo El nieto De Doña Panchita Puede ser Nicodemo El hijo De quien El hijo De Marta Puede ser Nicodemo Cualquier Nicodemo Pero para que No haya Equivoco Alguno La Biblia Da detalles Mira lo que dice También Nicodemo El que antes Había visitado A Jesús De noche Vino Trayendo Un compuesto De mirra Y de aloe Como de 100 Libras Alguien dice Amén Cuando Jesús Y Nicodemo Hablaron largo Y tendido Algo le dijo Jesús a Nicodemo Que cambió Su vida Algo Le expresó Jesús a Nicodemo Que Nicodemo Cambió Por completo Su caminar Algo le dijo Jesús Algo Conversaron Esa noche Que cambió La vida De Nicodemo Alguien dice Amén Yo no sé Que tú necesitas Oír en esta mañana Pero yo sí sé Que el maestro De Galilea Conoce tu corazón Yo no sé Por qué tu situación Tú estás pasando En esta mañana Pero yo estoy seguro Que el maestro De Galilea Pondrá palabra En tu corazón Para que tu vida Pueda cambiar En esta mañana Quiero que vayamos Al libro de San Juan Capítulo 3 Para que nosotros Descubramos Por amor A aquellos Que no han leído La historia Nosotros tenemos Que descubrir En esta mañana Cuál fue el tema De conversación Entre Jesús Y nuestro amigo Nicodemo Que hablaron Esa gente Esa noche Cuál fue el tema Que convenció Nicodemo De la salvación Vamos al libro De San Juan Capítulo 3 Usted puede buscarlo En su Biblia También Mientras lo presentamos En la pantalla Libro de San Juan Usted allá también En las redes En el YouTube En Instagram Usted puede también Buscar su Biblia Tómese un segundito Vaya Tiene su gavetita La Biblia Ahí Quítele un poquito El polvo Y si no tiene polvo Busque su Biblia Libro de San Juan Capítulo 3 Verso 1 Miren lo que dice Había un hombre De los fariseos Que señalaba Cómo se llamaba Nuestro hombre de hoy Nicodemo Ya sabemos Cuál era el nombre De él Ahora vamos a saber A qué se dedicaba Dice que era Un principal Entre los judíos Seguimos leyendo Este vino A Jesús de noche Ese ya se lo dije yo Ese secretito Ya se lo dije Vino a Jesús de noche Y le dijo Oigan cuál fue Lo que Cómo inició Esta conversación Él le dijo Maestro Mira Nosotros sabemos O sea Él y los demás Que estaban allí De su entorno De su jerarquía Nosotros sabemos Que has venido De Dios Como maestro Porque nadie Hace las señales O las cosas Que tú haces Hay personas que dicen Las cosas que tú haces Si no está Dios con él Esto está bien Lo que le está diciendo Si o no Hay gente aquí Sentado Que saben Quién es Jesús Y saben Que cuando llega El problema Cuando llega La prueba Usted se arrodilla Cuando llegó El COVID No sabíamos Qué enemigo Era ese Y gente Me preguntaba ¿Será el fin? ¿Será que se están Cumpliendo las señales De Mateo 24? ¿Qué va a pasar? Nadie sabe Qué era esta enfermedad Por ejemplo Nosotros Yo cuando iba Al supermercado Yo iba Arropado De pie a cabeza Yo no sé Si eso pasó aquí Arropado De pie a cabeza Hay gente Que se quedó En alta mar Hay gente Que se quedó Parada En un país Extraño Y tuvo que quedarse Ahí hasta que Le abrieron La frontera Para poder La frontera Se cerró Todo Y usted Cuando iba Al supermercado Usted lavaba Hasta el pan Que traía El pollo Si comía pollo Lo metía Siendo Que le quitara Todo Y la ropa Que usted Traía Usted la ponía En cuarentena A veces Hasta la quemaba Hay gente Que ponía Eso en un sitio Y lo desaparecía Y las noticias Nos decían Hay gente Que está muriendo Y están En contenedores Por ejemplo Aquí decían Que la gente Lo ponía En contenedores Y que la familia Eso era una muerte Terrible Usted Que está En este lugar Y la gente Llamaba Oren por nosotros Oren por mi familia Oren por un familiar Que tengo Que está muriendo Que no puede respirar Y tú Y la gente moría Y tú orabas Y la gente moría Y hay gente Hay gente Que sobrepasó Todo esto Hay gente Que le dio COVID Y ni cuenta Se dio Hay gente Que sobrepasó Todo esto Pero usted Sabe El punto De esto Que estoy Diciendo Usted sabe Que la única Salvación Que este mundo Tiene No está En el alcohol La única Salvación Que este mundo Tiene No está En las drogas No está En inyectarte Algo Que te haga Flotar Que te haga Sentir bien Joven La única La única Salvación De tu vida De tu familia Está en Cristo Jesús Alguien dice Amén Dice la palabra Del Señor Que si usted cree Será salvo No solamente usted Sino usted Y su familia Y su familia Alguien dice Gloria a Dios Y cuando dice así Yo no sé si hay algún joven Que no se ha casado aquí Cuando dice así Te está diciendo Que si tú crees En Cristo Jesús Y su salvación Cuando te cases Si te casas Con la persona Indicada También tus hijos Serán salvos Alguien dice Amén Nosotros estamos llamados Para salvación Y vida eterna Y este hombre le dice Porque nadie hace Las cosas Las señales que tú haces Si no está Dios con él Y cuál fue la respuesta Del Señor Yo quiero que vayamos Al siguiente versículo Le dice Jesús le dijo Mira Tú tienes razón Yo veo que tú Estás clarito En lo que tú estás diciendo Tú tienes toda la razón Pero te voy a decir algo Y debo darle un detalle aquí Nicodemo se sabía La Biblia De aquel entonces De tapa a tapa No era un neófito Nicodemo no era un neófito Nicodemo sabía Con quien estaba hablando Nicodemo conocía Las escrituras Y miren Le dice Jesús le dijo De cierto te digo Es como diciéndole Oye lo que te voy a decir Yo sé que tú Me estás diciendo eso Y que tú reconoces Que yo tengo poder Que el poder que yo tengo Viene de lo alto Yo sé que tú Reconoces todo eso Pero te voy a decir algo Mira le dice El que no naciera De nuevo Como dice ahí Como es que dice Pero y como puede una gente El que no naciera De nuevo No puede ver El reino de Dios Hay gente Hay gente que son Hay gente que son muy buena Gente que aman a Dios Pero no le entregan El corazón Hay gente que son Que no le hacen mal A nadie Pero necesitan Nacer de nuevo Vamos a seguir Nicodemo le preguntó Pero ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre de su madre Y nacer? Vamos a seguir adelante Respondió Jesús Y le dijo De cierto te digo Que el que no naciera Del agua Y del espíritu No puede entrar En el reino De los cielos Yo quiero que usted Lea conmigo ¿Alguien dice amén? El que no naciera ¿De qué? No puede entrar ¿Dónde? ¿Por qué le dice eso? Pues voy te repito Nicodemo se conocía La escritura Y por la posición Que tenía Nicodemo Él pensaba Que ya tenía El cielo Ganado Por eso la Biblia Dice aquí El que no naciere Del agua ¿Y cómo nacer del agua? Si Nicodemo Cuando fue chiquito Tal vez fue presentado En la iglesia Y tal vez fue bautizado ¿Por qué dice Si no naciere ¿Por qué no dice Primero del espíritu? Si no El que no naciere Del agua Y del espíritu No puede entrar En el reino de Dios Porque Nicodemo Creía que ya tenía La salvación Asegurada Ustedes no han escuchado Cuando uno está chiquitito Ah bueno No sé si ustedes Lo han dicho como yo Yo digo bueno Tal vez si yo sigo Siendo malo Decía yo Cuando estaba chiquito Si mi papá O mi mamá Se salvan Me agarro de sus pies Y me voy con él Pero no Dice la palabra de Dios El que no naciere Del agua Y del espíritu No puede entrar En el reino De los cielos Quiero avanzar Para ir ganando el tiempo Usted puede Buscar la historia En su Biblia Dice la palabra Del Señor Romanos 6.23 Que la paga Del pecado Es la muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Alguien dice amén Quiero avanzar Y decirte lo siguiente Esta conversación Que Jesús tuvo Con Nicodemo Repito Le cambió la vida Nicodemo Tuvo que tomar La decisión De volver A nacer Y Jesús Le explicó No es que Vas a entrar En el vientre De tu madre Y vas a volver A nacer Necesitan nacer Del agua Y del espíritu En esta mañana Hay gente Que el espíritu Santo Lo convenció De que necesitan Entregar Su vida Cristo Jesús Aparte de ellos Que están aquí Yo sé que hay gente Que el espíritu Santo En esta semana Anoche Hoy Yo sé que hay gente Que alguna alabanza Hoy tocó su vida Tocó su corazón Y que el espíritu Santo de Dios Le está diciendo Tu necesitas Nacer Ya el espíritu Santo te está Convenciendo Pero tu necesitas Nacer del agua Y que es nacer Del agua Nacer Como lo que nosotros Vamos a ver Dentro de un ratito Morir al pecado Y decirle sí A Cristo Jesús La conversación No se quedó allí Yo quiero que nosotros Saltemos A un versículo Que tal vez Usted ha leído Y que fue Nuestro punto De ancla En esta mañana Nosotros siempre usamos Un versículo Para decirle a la gente De que le vamos a predicar A mi me gusta a veces Ir de sorpresa En sorpresa Pero fue nuestro versículo El libro de San Juan Capítulo 3 Verso 14 Quiero que lo busquemos En esta mañana Porque Va a ser nuestro punto De inflexión Miren lo que dice Ese verso Eso Jesús le está hablando Jesús está hablando Con Nicodemo Para ponernos en contexto Porque quiero que ustedes Lean la historia en su casa Por cuestión de tiempo Jesús está hablando Con Nicodemo Y Jesús le está diciendo A Nicodemo El plan de salvación Alguien dice amén Y entonces Me imagino a Nicodemo Con mucha atención Y Jesús le expresa Lo siguiente Y le dice Mira Mira Nicodemo Así Porque tal vez Nicodemo Y como va a pasar eso Vayan a la historia Léenla en su casa esta tarde Y miren lo que le dice Y como Moisés Le está diciendo Levantó la serpiente En el desierto Porque él conocía La escritura Así que le está Le está citando La escritura Y como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el Hijo del Hombre Sea que Sea levantado En la Cruz del Calvario Alguien dice amén Miren Como que así Como Moisés Levantó Porque Moisés Levantaba una serpiente En el desierto Vamos al libro de Número Capítulo 21 Versículo 9 No sé si lo tienen allá Libro de Número Capítulo 21 Versículo 9 Dice Y Moisés Hizo una serpiente De bronce Y la puso Sobre un asta Y cuando alguna serpiente Mordía a alguno Miraba a la serpiente De bronce ¿Y qué? Gloria a Dios Alguien dice Gloria a Dios Miren Miren Que estaba pasando Ustedes saben Que el pueblo Salió en su Pellegrinaje Hacia la tierra prometida Y en el desierto Se desató Una Plaga de serpiente Y entonces La gente iba Mira Moisés Donde quiera Que nos acostamos Hay un serpiente Que muerde a alguien Y la gente Está muriendo ¿Qué vamos a hacer? Le está diciendo ¿Qué hacemos? Y Jesús Jehová le dice Mira Moisés Hace una serpiente De bronce Y ponle un asta A lo alto A lo profundo Allá ¿Dónde estamos? Estamos en 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 Rochester Ponte una serpiente Alta Alta Que allá La gente De Kendall La gente Que están allá La gente Que están Del otro lado Puedan mirar Lo mordió La serpiente Que solamente Miren a la A la serpiente Y vivirán Alguien dice Amén Ese símbolo De esa serpiente Levantada Era el símbolo De Cristo Jesús Muriendo en la cruz Del Calvario Para liberarte Del pecado Yo no sé Si lo pueden Comprender En esta mañana Cristo Jesús Siempre ha tenido Un plan de salvación Para ti A través de los tiempos Hoy Su sangre expiatoria Nos limpia Del pecado ¿Y para qué? Se lo explicó A Nicodemo Lo explicó Mientras estuvo Caminando sobre esta tierra Yo quiero que nosotros Veamos el verso 15 Libro de San Juan Capítulo 15 Y Y casi casi Le estoy diciendo El versículo más famoso De la Biblia Que se lo dijo Jesús a Nicodemo Miren lo que dice Es necesario Vamos a leer Desde el 14 Para tener un contexto Miren lo que dice Y como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el Hijo del Hombre Sea levantado Dice el 15 Para que todo aquel Que en él crea No sé qué Para que alguno Dice la palabra del Señor Los borrachos ¿Ustedes creen Que un borracho Tiene un drogadicto Un agente Que use droga Tiene derecho A la salvación Una agente Que golpea A su esposo Tiene derecho A la salvación Una agente Que ha caído Bajo en el pecado Tiene derecho A la salvación Una agente Que vive pecando Día con días Tiene derecho A la salvación Dice la palabra del Señor Para que todo aquel Que en él crea Semana Santa Mucha gente Entra para la iglesia Porque está buscando Cambiar su vida O darle un momento A Dios Dios te necesita Desde hoy Para siempre Si has entrado En este lugar Porque Semana Santa No te desaparezca Ven, cree en Cristo Jesús Eres un plan de salvación Dios tiene un plan De salvación Para ti Dice Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga Vida Eterna Y leo El verso más famoso Que tiene la Biblia El verso 16 Que dice Porque de tal manera Alguien dice amén Nicodemo Mira yo estoy aquí Tengo que ser levantado Así como levantaron Moisés levantó La serpiente ¿Y por qué? ¿Por qué tú tienes Que hacer eso? Dice Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga Vida eterna ¿Pero por qué? Porque Dios Te amó Alguien dice amén Porque Dios te ama Y porque de tal manera Te amó Dios Que dio a su hijo Unigénito Para que todo Todo aquel Que en él crea Esa es la palabrita Que me encanta Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Y cierro con este versículo Verso 17 Mira lo que dice Porque no envió Dios A su hijo al mundo Para que el mundo ¿Qué? Para condenarlo Sino para que el mundo Sea salvo Por él Quiero hacer un llamado En esta mañana Con ese versículo El que estés en este lugar Fue aceptada por profesión Fue aceptada por profesión de fe También hermana Póngase de pie Ellos han reconocido Que la sangre de Cristo Limpia su corazón Pero a mí me gustaría En esta mañana Habrá alguien En este lugar Que también Reconoce Que la sangre De Cristo Jesús Lo libera Lo limpia Rompe sus cadenas Lo limpia del pecado Habrá alguien Que como ellos Está diciendo Señor Yo reconozco Que tu sangre Me limpia del pecado Habrá alguien así En esta mañana Yo quiero ver tu mano Si es así Gloria al Señor Ellos Han tomado la decisión De nacer de nuevo El Espíritu Y nacieron Van a nacer ahora Del agua Alguien dice Gloria a Dios Pero a mí me gustaría Que usted Cuando vea este bautismo Usted Ponga Su corazón En su mano Y se lo entregue A Cristo Jesús Diga Señor Es un corazón Tú sabes Lo que hay en él Tú sabes Lo que el corazón Tiene Limpia mi corazón En esta mañana Antes de que pasemos Allá A lo del bautismo Me gustaría orar Y a mí me gustaría Orar en esta mañana Yo sé que hay gente Que ya aceptó a Cristo Jesús como su Salvador Personal hace 10, 15, 20 años Y voy a orar En esta mañana Habrá alguien Que necesite Entregar a Cristo Jesús Su vida Y dice Señor Yo quiero que oren por mí Porque yo también Un día No muy lejano Quiero entregar el corazón A Cristo Jesús Habrá alguien así En esta mañana Yo solamente quiero orar por ti ¿Dónde está? Levanta tu mano Porque voy a orar por ti En esta mañana Gloria al Señor por ti Ponte de pie allá por favor Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios por ti también Gloria a Dios por ti también ¿Habrá alguien más? Gloria al Señor por ti Gloria a Dios por ti también Habrá alguien más Que está diciendo Señor Yo también quiero prepararme Para vivir en las mansiones del cielo Alguien más en esta mañana Que levanta su mano allá Gloria al Señor por ti Gloria a Dios por ti Alabado sea el nombre de Dios Por ti también Vamos a estar sobre nuestros pies Todos aquellos Que saben que han vivido una vida Aunque ya fueron bautizados Y esto le va a enseñar a los no bautizados algo A veces aunque ya somos bautizados Caemos en el error del pecado de nuevo Habrá alguien que necesita su oración Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Gloria al Señor La iglesia es un hospital Dice la palabra del Señor Que si alguno cayere Tiene un abogado Que es Cristo Jesús Amén ¿Y qué es lo que hace Cristo Jesús? Jesús le dice Mira yo así como fui levantado Mira mis manos Mira mis marcas Yo morí por esa persona Pero le dice Satanás Pero pecó Y el Señor le dice Yo morí por él Yo estoy pagando por él ¿Alguien alaba el nombre de Cristo Jesús? Vamos a orar en esta mañana Luego nos sentamos Y vamos a ver esta hermosa ceremonia bautismal Oramos Padre amado que estás entre seres santos Te damos gracias Señor Por tu amor y tu misericordia Gracias Señor por conocer nuestra vida Gracias Señor por ver mi corazón Gracias Señor por las personas Que han de tomar decisión De ser bautizado en esta mañana Señor Enséñale Dale fortaleza Enséñale que tú estás ahí para ello Enséñale Señor Que aunque cayera en tiene un abogado Que eres tú Señor Hay gente que se puso de pie diciendo Yo también quiero entregar mi corazón a Dios Aunque no sea hoy Pero en el próximo bautizo Permite que esa decisión se mantenga firme Que Satanás no pueda Arrebatar las almas Que han de ser salvas En tu iglesia Señor Hay gente también que se puso de pie diciendo Aunque yo me bauticé hace 20 años He caído en el pecado Límpiame Señor Esta iglesia está en tus manos Señor Cada persona que está en este lugar Necesita tu poder transformador Que tu santo y bendito Espíritu Entre en nuestras vidas Señor Y haga un cambio desde hoy y para siempre En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden sentarse Vamos a pasar la ceremonia bautismada en unos minutos Hoy hay fiesta hermanos Y los ángeles se gozan con nosotros Alabemos al Señor con este himno El 291 Perdido fui A mi Jesús Perdido fui A mi Jesús Él vio mi condición En mi alma derramó su luz Su amor me dio perdón Fue primero en la cruz Donde yo vi la luz Y mi carga de pecado dejé Fue allí por fe Puedo mí a Jesús Y siempre con Él feliz seré Hay fiesta en la casa de Dios Mis hermanos Hay fiesta en la casa de Dios Sí señoría Hay fiesta aquí Y hay fiesta en el cielo Qué maravilloso sería Que nuestros ojos fueran abiertos Aunque sea por un segundo Para ver los ángeles Celebrando aquí Y oír los ángeles diciendo Aleluya En el nombre del Señor Que a veces a nosotros Nos cuesta un poquito de trabajo Decirlo Pero los ángeles lo dicen Mis hermanos Tenemos a Meili Rodríguez Acá Que ha tomado la decisión De aceptar al Señor Como su salvador Meili bienvenida Al pueblo de Dios Que Dios te bendiga Y que puedas quedarte Con nosotros Hoy y siempre Seguimos en el gozo Y la alegría De poder Ser testigos De este momento Tan especial En la vida de alguien Y de manera especial Con Meili Meili Conversando con ella acá Ella por primera vez Se bautiza O sea Nunca se ha bautizado Y hoy Es un día especial Para ella Y quizás ella No planeaba Que este día Iba a llegar Pero los planes de Dios Estaban que este día Iba a llegar para ella Y Meili Tu Padre Celestial Te recibe Como hija Y Él tiene planes Grandes para tu vida Has tomado la mejor decisión En esta mañana La decisión De poner a Dios primero Porque cuando Dios Es primero Todo lo demás Se coloca En el sitio Que debe colocarse Padre nuestro Alabamos tu nombre Porque tu eres grande Porque tu eres el Dios Onipotente Que te haces presente En esta hora En este lugar A través de tu espíritu Aquí está tu hija Meili A quien amas Oh Dios Y para quien Tienes un plan Maravilloso Que quizás todavía Ella no lo ha visto No lo ha conocido Pero lo va a conocer ahora Porque la decisión Que está tomando En este momento Va a ser la decisión Que va a marcar Un antes Y un después En su vida Oh Padre Como ministro del evangelio La bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La iglesia dice Amén Segunda estrofa En cruenta cruz Mi salvador Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salvó Fue primero en la cruz Donde yo vi la luz Y mi carga de pecado Dejé Fue allí por fe Redoví a Jesús Y siempre con el feliz seré Bueno ya hay otro nombre Que ha sido escrito hoy En el libro de la vida Y es el nombre De nuestro hermano Rey Orlando Naranjo Rey todos los que aceptamos Al Señor Tenemos una historia Y yo estoy seguro Que tú tienes una historia Pero la historia tuya No es tan importante Lo que ha pasado Como lo que va a pasar Ha sido escogido Por el Señor Y el ha quitado La venda de tus ojos Bienvenido al pueblo De Dios Rey Orlando Seguimos en el gozo Y la alegría Y recibimos a Rey Orlando Quien tiene parte Acá de su familia Su hermana Ninosca Así que hay gozo En una familia De la iglesia Porque hay Alguien que regresa Y digo regresa Porque me estaba contando Que hace alrededor De unos veintitantos años No vamos a decir Los tantos Solamente veintitantos años Él comenzó Su caminar con Dios Pero por situaciones Y circunstancias Él se alejó Pero hoy Él decide Regresar A los brazos de amor De su Padre Celestial Amén Vamos a orar Padre Nuevamente Damos gloria A tu santo nombre Y agradecemos Por Rey Orlando Un hijo tuyo Señor Que ha caminado Que ha avanzado En el andar De la vida Pero Todavía Tenía esta cuenta Pendiente Tú lo has llamado Tú lo has atraído Y él ha respondido Señor A tu llamado Y llega En esta mañana A tu presencia Para colocar Su vida Nuevamente En las manos Del Rey Celestial Como ministro Del Evangelio Lo bautizo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Tercer estrofa Venció La muerte Que poder Que el Padre Le exaltó Al trono Para interceder Cortar Fue primero En la cruz Donde yo Vi la luz Y mi carga De pecado Dejé Fue allí Por fe Doví A Jesús Y siempre Con él Feliz Seré Gloria a Dios Queremos Aprovechar este momento Para decirte que Dios te está llamando Y Dios te está llamando Para que le respondas hoy No mañana Porque mañana puede ser demasiado tarde No porque Dios no te quiera salvar Sino porque quizás mañana Tú no vas a estar en el lugar propicio Para que ocurra el milagro en tu vida Pero en esta mañana Tú estás en el lugar correcto En el mejor lugar En la presencia de Dios Aquí está el Espíritu de Dios Los ángeles Están aquí con nosotros Por eso Hoy Dios te está llamando Y yo quiero Invitar Si hay alguien aquí Que ha sentido la voz de Dios Si tú no has sentido la voz de Dios No tienes que responder Pero si hay alguien aquí Que ha sentido Que Dios le ha llamado En el nombre del Señor Puedes venir Y rendir tu vida A los pies de Cristo Jesús Y vamos a hacer dos llamados Como dijo el predicador El primer llamado Que vamos a hacer Es si hay alguien En esta mañana Que no se ha bautizado Pero quiere Hoy Ahora Como el programa Aquí Y ahora Tomar la decisión De entregar su vida a Jesús De decir Hoy es mi día De decir No voy a seguir Posponiendo Porque dije que me bautizaba El año pasado Pasó el año pasado Va a pasar el 24 Y vas a seguir igual Hoy Levántate en el nombre del Señor El doctor Uriarte Está acá Si Muy bien El doctor Uriarte Que está acá Si hay alguien En esta mañana Que toma la decisión De ser bautizado Yo voy a quedar aquí En las aguas bautismales Por unos minutos más Hay gracia para ti Este puede ser El momento más grande De tu vida No lo dejes pasar Levántate en el nombre del Señor Si tu respondes Al llamado de Dios Vas a venir acá adelante Y te vas a acercar Al doctor Uriarte Y le vas a decir Yo quiero ser bautizado Las diaconisas están listas Los diáconos están listos Tenemos la toalla La ropa La bata Dios te llama Porque el quiere salvarte Al mismo tiempo Yo quiero Hacer un segundo llamado Para alguien Que necesita Una renovación espiritual Alguien que quizás No se va a bautizar Específicamente Porque ya se bautizó Está aquí en la iglesia Viene siempre Gloria a Dios Por el Hijo de Dios Que viene avanzando ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Dios Gloria a Dios por ella Gloria a Dios Acérquense 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 Hay alguien aquí Que necesita Una renovación espiritual Está bautizado Eres miembro de iglesia Asistes a la iglesia Pero tu vida Está vacía Tu vida está seca Hoy Dios te llama También para decir Hijo mío Vamos hoy nuevamente A remover Las fibras De tu corazón Y de tu alma Porque no tienes Por qué estar muerto Cuando servimos A un Dios vivo Yo voy a invitar A Cristian Micaíno Él va a venir acá Y él va a cantar Nuevamente Un pedacito De ese canto Que cantó al principio Examíname oh Dios Y mientras él canta Dios está llamándote Dios está trabajando En tu corazón Y si tú quieres Venir acá adelante Este llamado es específico Para alguien que quiere bautizarse Para alguien Que necesita Una renovación espiritual Y no quiere salir De aquí De esta mañana Para seguir En la misma vida Que lleva Sino que quiere salir Con la presencia Del Espíritu de Dios En su corazón Mientras escuchamos Este canto Acércate a este lugar Acércate Al altar Donde te recibe Tu Padre Celestial Tú me conoces Señor Tú sabes mi proceder Mi vida conoces bien Tanto el querer Como el hacer Tú sabes mi intención Tú sabes mi entender Conoces mi existir También mi porvenir Examíname Y dime en qué cosa Yo te he fallado Examíname Mira mi corazón Quebrado Examíname Oh mi vida En balanza Y si falta hoy Me hayas Completa mi vida Señor Gloria al nombre de Dios Dios hoy quiere hacer La obra en tu vida Pero solo va a suceder Si tú lo permites Alguien dice Señor haz la obra En mi vida Levanta tu mano Gloria a Dios Gloria a Dios Por aquellos que han venido Acá adelante Ustedes que han venido Acá adelante Dios los recibe Y Dios pone en ustedes Su Espíritu Santo Para llevarlos De la mano del Señor Dios te está llamando Hay alguien que ha quedado Allí sentado todavía Que necesita venir Y bautizarse Que necesita abandonar Toda esa vida Que necesita cambiar De rumbo Quizás por ti Dios creó Este momento Porque hay alguien aquí De manera especial Que ha estado Luchando con Dios Pero has estado negando Cerrando tu corazón El sábado pasado Predicando en la iglesia De Hayalía Springs Predicando de saqueo Comenzaba diciendo Que Jesús pasó por Jericó Camino a la crucifixión Era la última vez Que Jesús iba a pasar Por Jericó La última vez Fue la última oportunidad Que aquel hombre Llamado saqueo Iba a tener Para encontrarse Con Jesús Pero no La desaprovechó Se preparó Y salió A buscar a Jesús Yo hice el llamado Ese día Y se pararon Algunos Y vinieron Pero cuando salí Del culto Salí rápido Para llegar acá Alive Alguien rápido Me cayó atrás Y me dijo Pastor Porque yo dije En el mensaje En el llamado Quizás hay alguien aquí Que por ti Dios me trajo Voy a predicar aquí Por ti Y el me agarró Rápido Casi me iba a montar En el auto Y me dijo Pastor Yo soy la persona Por la cual Dios lo trajo Hoy aquí Dios hoy Te está llamando A ti Yo no sé Quien eres Pero a ti Dios te está llamando No cierres tu corazón Quizás por última vez Jesús te llama Porque no vas a tener Tú No porque Él no te quiera Llamar más veces Porque tú No vas a tener Otra oportunidad Cuando dicen Gloria a Dios Por esa joven Que ha venido acá De paso Le voy a decir Ella Su nombre es Vela Perdón Susi Siempre me confundo Susi me va a decir Pastor No me confunda más Que son siempre Andan juntas Así que Susi Susi es estudiante De GMA Y damos gloria a Dios Porque Susi Ha aceptado El llamado de Jesús Gloria a Dios Susi Dios te bendiga Susi ¿Tú te bautizaste ya? Ya está bautizada Gloria a Dios Porque ella hoy Quiere que el Señor Le reanime Su fuerza espiritual Dios te bendiga Susi ¿Hay alguien más? Vamos a cerrar este momento Gloria a Dios ¿Quieres venir? Acércate No tengas miedo Acércate Acércate Entre más cerca Del Señor No cerca del Pastor No cerca de la Cerca del Señor Porque Él es El que nos conoce Él es el que te conoce Y Él es el único Gloria a Dios Por Él Gloria a Dios Él Lo que tú necesitas En tu vida Solamente Él Lo puede hacer Solamente Él Lo puede hacer Por eso acércate a Él Ven a Él Porque Jesús Es el todo De nuestra vida Sin Jesús No somos nada Gloria a Dios Dios te bendiga Este hermano Lo conocí anoche Es pariente Familiar De nuestro invitado De Cristian Dios te bendiga Está con parte De su familia De Humsel Acá con nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Hay alguien más allí? Todavía hay Gloria a Dios Ponte de pie Ponte de pie O acércate Ven acá Acércate a este lugar Porque no queremos Dejar pasar este momento Donde Dios quiere Bendecirnos Donde Dios quiere Transformarnos Donde Dios quiere Darnos la seguridad De que en sus manos Podemos estar seguros Cristian va Va a cerrar el himno El canto La última parte Él va a cerrar el canto Y al final vamos a orar Pero si hay alguien allí Mientras Él cierra el canto Si hay alguien allí Puedes venir todavía Acércate Y vamos a terminar Colocando nuestras vidas En las manos de Dios En una oración De dedicación En una oración De consagración En una oración De renovación De nuestras vidas espirituales Tú me conoces Señor Tú sabes mi proceder Mi vida conoces bien Tanto el querer Como el hacer Tú sabes mi intención Tú sabes mi entender Conoces mi existir También lo porvenir Examíname Dime en qué cosa Yo te he fallado Examíname Hoy mira mi corazón Quebrado Examíname Mi vida en balanza Y si falta tú Me hayas Completa mi vida Señor Cristo Jesús Cristo Jesús es lo que quiere hacer En esta mañana Completar lo que te hace falta Para tú poder alcanzar El reino de los cielos No para acusarte Por tu pecado Él no mira eso Él lo tiró Al fondo del mar Dice Ahora podrá apartarme No Dame de tu Santa unción Dame tu espíritu Hoy Y aunque mi vida Este siendo Probada En ti peleó Señor La batalla Examíname Dime en qué cosa Yo te he fallado Examíname Examíname Queda andado Examíname Oh mi vida en balanza Y si falta Me hayas Completa mi vida Señor Examíname Dime en qué cosa Yo te he fallado Examíname Examíname Quebrantado Examíname Examíname Y pon mi vida en balanza Y si falta Me hayas Completa mi vida Señor Yo sé Que hay gente que Tiene a veces Un poquito de miedo Levantarse y venir A los pies de Cristo Jesús Pero también sé Que el Espíritu Santo Del Señor En esta mañana Ha abierto el rollo Y diciendo Hay salvación En esta mañana Para ti Pero Satán Todavía te acusa Y te dice Tú no puedes Porque Dios No puede limpiarte De la noche A la mañana Pero te aseguro Que si tú aceptas Su sangre expiatoria En esta mañana Al instante Será limpio Hay alguien que lo acepta En esta mañana No importa lo que ella sea Cristo Jesús En este momento Está examinando Nuestra vida Y nuestro corazón Y diciendo Morí por ti Solamente Tiene que aceptar El sacrificio Que hice En la cruz del Calvario Y mi sangre Limpiará Tu pecado Acepta esa sangre Que te limpia En esta mañana Y dile Señor Ven a mi corazón Examíname Y si hay algo Sácalo En esta mañana Examíname Examíname Dime en qué cosa Yo te he fallado Examíname Quebrantado Examíname Con mi vida En balanza Y si falta Hoy Me hallas Completa Mi vida Señor Es lo único Que Él quiere hacer Él no quiere acusarte En esta mañana Solamente quiere Completar Lo que te hace falta Él dice en su palabra Que el que a Él viene Él no lo echa afuera Ven a Cristo Jesús En esta mañana Oramos Padre Solamente Recibe nuestras vidas Como dice el canto Examina nuestra vida Nuestro corazón Y lo que falte allí Que Tú lo puedas colocar Lo que se nos está haciendo Imposible a nosotros Señor Señor haz lo posible Mediante el poder De Tu Espíritu Entregamos a Tus hijos En Tus manos Los que han venido Aquí delante Que en esta mañana Sientan el gozo De conocer Y caminar Con Jesús Los que están tomando Decisiones De bautismos Que no dejen pasar Una semana Dos semanas Sin caer rendidos Sin caer rendidos A los pies de Jesús Aquí está Señor Nuestra vida Tus manos estamos Proclamamos que Tú eres El único Dios Creemos que vienes muy pronto Y confiamos Como dice Tu Palabra Que el que comenzó La buena obra La va a terminar Y que nada Ni nadie Nos puede separar De Ti Señor Oramos en el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Bien mis hermanos Dígame si usted No se ha gozado En el día de hoy Dígame si no valió La pena vestirse Y venir a la iglesia Hoy Dígame si usted No ha sentido gozo Hoy aquí Dígame Y si me lo quiere decir No me lo diga Quédese callado Cristian ¿Por dónde estás Cristian? Ahí te veo Cristian Antes de que salgas El Señor te ha bendecido Porque el Señor Te está usando Cristian El mundo Mide El éxito En base a lo que tenemos No a lo que somos Eres un hombre exitoso En el nombre del Señor Dios te está usando Que donde quiera Que vayas Lleves en tu corazón El gozo De saber Que Dios Te ha usado Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Para Para